Durante el informe semanal del Ministerio de Educación se conoció que esa semana iniciara un proceso de formación para maestros del idioma inglés, quienes fortalecerán sus conocimientos para impartir la materia desde el primer grado hasta el cuarto. Vamos a tener un proceso de formación de maestros del idioma inglés, los cuales se van a capacitar en un curso especializado donde participan 921 docentes de inglés para el fortalecimiento de las competencias lingüísticas y pedagógicas con base al marco común europeo. Inatec nos va a estar apoyando para capacitar, para certificar a estos docentes y consolidar su dominio del idioma y de sus capacidades para dar las clases de primero a tercer grado. Vanegas dijo que la Comisión de Televisión Educativa presentará nuevos materiales audiovisuales para el fortalecimiento de todas las asignaturas a través de programas de teleclases. En los próximos días estaremos haciendo la presentación y lanzamiento de nuevos programas de teleclases para la primaria, para la secundaria, para la educación de adultos y para la formación de docentes. Por otra parte, continúan las jornadas intensivas de desinfección de los colegios públicos, además de una amplia limpieza de cada aula de clase y áreas educativas. En coordinación con el Ministerio de Salud, como parte de las acciones para fortalecer educación preventiva para el cuido de la salud, continúan toda la aplicación de las medidas de protección de la vida, de protección frente a enfermedades por parte de nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes, los jóvenes. El informe finalizó anunciando que las inversiones para mejorar los colegios del país continuarán de manera normal y que eso, además de aportar al buen ambiente escolar, también genera empleos a quienes se encargan de la obra. Con imágenes de Miguel Cuba, Juan Amador, Noticiero 6.